El zumbido de los drones se ha adueñado este fin de semana del Escorial en Madrid. Por primera vez se disputa en España una prueba puntual para el Campeonato de Europa. Hemos estado con los mejores pilotos, entre ellos el campeón del mundo, un británico de solo 15 años. Y es que el chaval tiene un drone especial.